Pisces. Lo bueno de caerse es que la única opción que queda es levantarse, no hay de otra. Entonces siento que la vida te va a enfrentar a cosas que de pronto tú no estás preparado, pero créeme que vas a poder dar lo mejor de ti una vez te toquen. Es una semana donde tú tendrás que ser muy sincero, sincera contigo y con los demás, de acuerdo a lo que quieres y lo que no quieres. Entonces el 10 de espadas que representa un posible dolor que se está sintiendo ahorita mismo o se sentirá por los actos. Dice aquí, si es por cosas que ya han pasado, no se puede cambiar lo que sucedió, pero sí lo que va a pasar después. Y si es por cosas que estás haciendo ahorita mismo, créeme que no hay nada mejor que pararnos enfrente de las personas, reconocer nuestras culpas y realmente tratar de mejorarlo. Mi Padre Celestial hoy te dice, nunca es tarde. Se apagó la vela, la voy a encender, ¿sí? Porque voy a encender la luz, la luz del conocimiento, la luz para tomar decisiones, la luz que definitivamente va a guiarte, ¿listo? No olvides darle like, conectarte, darle me gusta, compartir, suscribirte gratis. Si no lo has hecho todavía, aquí abajo hay un letrero que dice suscribirse, ¿ok? Voy a darte un mensaje especial de los astros, de los angelitos, como decreto para esta semana, mi querido y amado signo de Pisces. ¿Qué dicen los ángeles? No olvides contactarme en redes sociales para más contenido, ¿listo? Horóscopo Intio y Horóscopo ID en las demás redes sociales. Número 31, hablan del día 30 de abril, del 4, 4 días después de este video. Su enfoque a la vida es una combinación de practicidad e imaginación. Su mente se emociona con ideas creativas y tiene habilidades de organización para manifestarla. Escriba, por favor, soy disciplinada, soy disciplinada. Es una semana para ser disciplinado. Una semana que así el mundo se te caiga alrededor. Tenés que seguir manteniendo esa línea, tenés que seguir en tu trabajo, tenés que seguir en tu estudio, no puedes desconcentrarte, no puedes literalmente como que desvanecer o desmoronar tu vida por cosas externas, ¿sí? Mantener tu foco, mantenerte disciplinado, porque sí que te ha costado construir y llegar hasta donde estás, como para dejarlo ir de la noche a la mañana. Entonces los ángeles especialmente te dicen, vamos, 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 no pierdas la disciplina, nosotros te vamos a ayudar y te vamos a apoyar, te vamos a guiar a lo largo del camino, ¿listo? ¿El oráculo qué consejo te da, mi vida? ¿Qué consejo te da, mi vida? ¿Oráculo qué te aconsejan? ¡Ay, ay, ay, ay! Una sola carta, ahí se me fueron un poco. ¿Qué dice el oráculo? Inocencia. Siento fuerte que quizás tu corazón es tan, pero tan, pero tan noble que no te das cuenta que hay otras personas que pudieran estar abusando de ti. Y entonces siento fuerte que es una semana para poner límites, ¿sí? Siento que no todo el mundo merece tu nobleza, ¿sabes? Y siento que se pueden estar aprovechando de ellas. Una semana donde hay un stop en algo que no es bueno y que ya se está sobrepasando con usted. Signos con los que probablemente vas a tratar, Pisces. Personas de Sagitario, de Leo, de Capricornio, de Libra, de Escorpión y de Virgo. Conecto fuerte contigo. Pido ángeles y arcángeles muchísima conexión, muchísimo entendimiento para poder descifrar qué es lo que viene para ti. Pisces esta semana. Veamos entonces, Pisces, en el amor, qué viene, qué pasará, qué hay, qué trae el destino. ¿Qué dicen? Aquí sale una carta que habla de sabotaje. Una carta, por favor, ángeles, arcángeles, Pisces, Tarot. ¿Tú te sientes culpable por algo en el amor o alguien se siente culpable por haber hecho algo en el amor hacia ti? A veces siento que estropeo las cosas buenas de mi vida y que por ego dejé que se dañara una conexión, dejé que mi orgullo se interpusiera en nuestra conexión y ahorita estoy completamente arrepentido o arrepentida. Quizás puede ser la energía de la otra persona, ¿no? De arrepentimiento, de pronto de no haber hecho las cosas bien o de pronto haber actuado mal contigo o simplemente no haber obrado o actuado en el momento justo. O quizás puede ser tú también que ahorita mismo quizás sabes y consideras que estás haciendo mal y estás buscando la manera de solucionarlo. Te das cuenta que hay que sanar ciertas actitudes del ego que a veces te hacen ser muy orgulloso, orgullosa e interponerse en esa conexión espiritual amorosa con personas que de pronto tú quieres tener en tu vida. Pisces hablan de una reflexión y esto es muy bacano y muy bonito porque a veces nosotros creemos que somos perfectos y a veces tenemos defectos. Si se trata de la otra persona, de la otra persona que está detrás, esa persona especial tuya, quiero que sepas que es una persona que definitivamente ahorita mismo tratará de enmendar, si es que ha hecho algo mal, tratará de enmendarlo especialmente esta semana. ¿Listo? Conecto fuerte con la energía de Pisces. Te pido excusas, es que estuve súper enferma de la voz, de hecho ya estoy mejor. Veamos. Pisces. La carta de la reina de oros. Pisces con una vibra y una energía de recuperarse. Siento una vibra y una energía de tiempo al tiempo, una vibra y una energía de necesito ver, necesito que me muestren, necesito expresar. También veo un Pisces incrédulo. No sé si es que alguien te está haciendo promesas, no sé si es que alguien te está pintando pajaritos, pero yo siento que Pisces necesita pruebas, necesita realmente ver que lo que se dice se le expresa o se le manifiesta es real. ¿Sí? Dice aquí, ajá, tiene que ver mucho con el amor porque quizás tú ya confiaste una vez y temes que te vayan a fallar o viceversa, ¿no? Y lo claro o lo contundente que es que solo los hechos son la única realidad, por encima de las palabras es lo que habla. Entonces siento fuerte que es una semana donde alguien, si quiere una oportunidad contigo, tendrá que esforzarse en demostrarte sus verdaderas intenciones, o si es que ya estás en algo, una persona tiene que actuar para realmente generar en ti lo que él o ella busca. Siento a un Pisces un poco afectado emocionalmente por algo. No sé si es con un ex, no sé si es con alguien nuevo, pero siento que te afecta algo. Entonces vamos a ver a más detalle de qué se trata, ¿no? No olvides darle like a este video, suscríbete gratis si no lo has hecho. Muy bien, dice aquí, 3 de copas. Desconfío, siento que eres una persona que miente o que trata con más personas a la vez y yo no quiero eso para mí. Yo realmente no quiero una persona así. Yo quiero o busco a alguien diferente. Y si no eres capaz de despojarte de esas energías, actitudes o situaciones que me disgustan, prefiero mi soledad por encima de tu compañía. Es como si hubiera un conflicto o fuera a haber un conflicto emocional aquí, que se tiene que hablar y se tiene que decidir pronto porque hay un corazón roto de por medio y hay alguien que tiene la cura para ese corazón roto, pero lo piensa tanto, da tantas vueltas que al final peca por no actuar rápido y puede perder un gran amor. Siento fuerte la energía aquí de un disgusto para lo que es esta semana, ¿no? Me hablan también de una preocupación en cuanto a algún negocio, dinero, papel o documento, noticia que estás esperando. Siento que estás esperando de pronto la reacción, el mensaje o algo de una persona y aquí de pronto no llega rápido. Esto tiene que ver mucho con estudios, trabajos o dineros. Entonces vas a estar un poco desesperado o desesperada. Se te va como que a perder la paz, la tranquilidad, porque esa noticia no llega rápido y entonces te ve un poco desesperado o desesperada. Recuerda, Pisces, no dejar que esto te afecte en tu día a día, en especial en la semana. El mensaje y el consejo es mantente sereno porque si te dejas de pronto abrumar por la emoción de la angustia, pueden salirte otras cosas mal. Es una semana donde tú tienes que dar el 100%. En el amor, el ermitaño sabio tratando de entender y de tomar una decisión que me conviene y que no. El sabio del ermitaño toma un poco de distancia para tomar decisiones sabias. Es lo que viene en el amor. Solteros y solteras, veo la carta de la estrella con la esperanza de un amor diferente, con la esperanza de que esta vez esta persona que está entrando de pronto sea distinto, sea distinta, no tenga yo que domar una fiera, sino que sea una persona complemento y apoyo. Te veo que esta semana vas a relacionarte, vas a empezar como que a conectar con alguien y siento fuerte que de pronto esa conexión viene muy íntima o muy rápida. Entonces vas a estar como que muy esperanzado, esperanzada en que esta sí sea la persona especial. El mensaje y el consejo que da el tarot para ti es la torre. Conocer se implica muchas cosas, ¿no? Para conocer a alguien se tiene que conocer en las buenas, en las malas, en las peores, en las mejores. Entonces eso conlleva tiempo. Así que tiempo al tiempo. Si tienes una persona especial ahorita mismo, mi querido y amado signo de Pisces, me dicen, el sol, aquí las cosas van a marchar muy bien y habrá luz y habrá, ¿cómo se dice? Claridad. En muchas cosas que de pronto ahorita mismo no sabes. Es una semana donde saldrán cosas a la luz, habrá claridad, alguien te expresa lo que lleva adentro y con base en eso podrán hacer muchas cosas para solucionarlas. Alguien aquí piensa demasiado en la conexión pero piensa mal, espera lo peor. Es como que no confía. Entonces hablan de justicia. Mira, inicia con el sol y termina con la justicia representando que definitivamente aquí hay claridad, hay diálogos, hay sinceridad y sobre todo hay una energía que por destino ocurre. Siento que ustedes dos no están aquí por casualidad ni se unieron por casualidad ni se reencontraron por casualidad ni tampoco conectaron por casualidad. Aquí hay algo de por medio que tiene que ocurrir para bienestar de ambos. El sol, la mujer con los brazos abiertos y el juicio o la justicia con los brazos abiertos. Entonces dice simplemente no se cierren a las posibilidades o a las de pronto ¿cómo se dice eso? Acuerdos sino más bien sean flexibles. Parejas hazte espadas pensamientos que expreso problemas que se solucionan llamadas cálculos viajes compras siento también fuerte la energía de que algo se te estaba ocultando a ti o tú a tu pareja y es necesario decir la verdad rápido antes de que de pronto se den cuenta por otra parte y también dice no temas a tu pareja tu pareja no debería ser alguien que te juzga sino alguien que te apoya y siento que muchos vi el 11-11 no sé qué significa para ustedes de pronto muchos de ustedes le temen a las reacciones de tu pareja o viceversa exes me gustaría darte un mejor ofrecimiento no sé si tú estarías dispuesto a aceptármelo dice aquí exes personas del pasado me encantaría poderte dar un ofrecimiento me encantaría que las cosas pudieran ser diferentes esta vez no sé si tú de pronto me das la oportunidad de demostrártelo es lo que piensa no está hablando de que te lo vaya a expresar ni te lo vaya a manifestar sino que me está mostrando es que lo piensa más no lo dirá si 8 de bastos tardará un poco más en decirlo pero es más o menos lo que esta persona piensa ok un mensaje final para ti mi vida 3 de báculos el 3 de báculos es sigue tu instinto si sientes que debes hacer algo hazlo es el espíritu santo guiándote iniciales nombres y apellidos de personas con las que vas a tratar hablar verte charlar la letra C la letra O la letra M la letra H la J la letra Y te quiero mucho Pisces Los Ángeles Diosito te proteja te ampare te veo mañana con más predicciones y el domingo con tus predicciones extensas como es costumbre bye bye